¿Adivina qué vamos a ver en este video? Bueno, ya leíste el título, ¿cierto? Ya leíste el título y ya sabes que vamos a agarrar dos rectas que son paralelas, cortadas por una secante y vamos a hacer el análisis de todos los ángulos que están allí dentro, los famosos ángulos alternos, internos, alternos, externos, esos nombres raros que le colocan, pero ya tú vas a ver una manera práctica de aprender esto. La metrilla, lo que aprendes aquí, no lo olvides, suscríbete, dale like, deja un comentario, ¿qué estás esperando? Vamos a empezar. Muy bien, aquí con este mismo dibujo tenemos dos rectas que la clave es lo siguiente, vamos a llamar a esto L1 y L2, porque L es por line de inglés, pero la notación L1 es paralela a L2. Esto está diciendo que estas dos, por ser paralelas, ellas dos no se van a cruzar nunca, de hecho, si las montas una sobre otra, el ángulo que hay entre ellas se puede decir que es 0 grados o 180 grados porque son totalmente paralelas. La que corta la secante puede ser un ángulo cualquiera. Lo que sí es importante es lo siguiente, mira, en una vuelta completa, ya sabemos nosotros que en una vuelta completa tienen que haber 360 grados. Eso es ley, no importa lo que pase, es que si tú tienes por ejemplo esto, si tú tienes esto que es una vuelta completa y lo divides así, y lo divides así, y lo divides así, y haz ahí. Todos estos ángulos, no importa lo que midan, la suma de ellos tienen que dar esto. Eso es ley, ¿sí o no? Ahora, en media vuelta, cuidado que en media vuelta tú podrías pensarlo así, ojo, tú puedes pensar media vuelta así, estos son 180 grados, pero si tú tienes ahora una recta inclinada, media vuelta, a partir de allí sería esto, es 180 grados. Conclusión, imagínate que estás montado sobre una recta cualquiera, si está así, aquí hay 180, si está así, aquí hay 180, si está así, en una recta cualquiera siempre montado sobre ella hay 180 grados. Eso lo vamos a ir utilizando acá. Mira, la suma de todos los ángulos tiene que dar 360 si es una sola vuelta, pero se le llaman ángulos alternos internos por lo siguiente. Si tú te ubicas aquí, ¿ok? Si tú te ubicas aquí, ese ángulo cuando se cruza con una recta, tú tienes que tener cuidado con esto. Antes de empezar con los ángulos alternos internos o externos, los nombres de estos raros, son los ángulos opuestos por un vértice. Imagínate que tú vienes por acá sin línea, y vienes por acá así, y te ubicas acá. Si son líneas rectas, la forma en que tú entras allí, este ángulo, tiene que ser igual a este. Y este otro ángulo que está acá, tiene que ser igual a este otro. La suma de todos ellos tiene que dar 360, pero si tú quieres puedes sumar este con este de 180, o este con este de 180, o este con este de 180. ¿Por qué? Mira, si tú te ubicas, por ejemplo, en esta recta y lo ves por este lado, aquí 180 grados y estás sumando el azul con el rojo. ¿Me siguen la idea? Eso lo vamos a hacer aquí. Como los ángulos opuestos por un vértice tienen que ser iguales. Vamos a empezar a ponerle nombre a esto. Mira, si esto es alfa, este ángulo que está aquí por dentro también es alfa. Son iguales. Control-C, copiar, pegar. La abertura es la misma, ¿o no? ¿Cierto? Ahora bien, mira, que por ser rectas paralelas, Si a este que está aquí le haces Control-C y te vienes para acá abajo, al piso de abajo, Control-V, este ángulo es exactamente el mismo. ¿Me sigues la idea? Este es igual a este, es igual a este también. Te vienes para acá, son igualitos. Y por ser opuesto al vértice, este también es igual. Los cuatro ángulos que te acabo de dibujar son exactamente el mismo. No han variado. Ahora, si nos vamos al otro ángulo, este que está aquí afuera, vamos a llamar a esto Beta. ¿Sí? Por ser opuesto con el vértice, este y este son exactamente iguales. ¿Me sigues la idea? Ahora, vente para acá abajo. Este es en el piso de arriba. Esta recta es la misma recta que estaría acá abajo. Control-C, Control-V aquí abajito. Este ángulo que está aquí afuera, Beta, es exactamente este mismo. Control-C, Control-V, Beta. Y por opuesto por el vértice, este también sería Beta. Ahora, a partir de ahí empiezan ángulos alternos, internos, ángulos alternos, externos, bla, bla, bla. Sí, efectivamente, si tú te ubicas, por ejemplo, ahora así. Vamos a suponer que trazo la línea aquí así, las paralelas. Cuando dicen alternos internos, métete por dentro de las dos líneas. Es decir, estás aquí adentro. Este de acá, mira que es igual a este de acá. Porque es que mira, Beta es este Beta. Es más, vamos a mantener los colores para que no haya ningún tipo de confusión. Están por dentro, pero son alternos. Uno está por el lado derecho, otro está por el lado izquierdo. Se alternaron de posición, se les llama así por eso. Ahora bien, son iguales. Entonces, ángulos alternos internos porque son iguales, simplemente por eso. Y este que está acá, mira que el que tienes aquí, Alpha, es exactamente este otro. Alpha. Ángulos alternos internos. Y por último, los que están por fuera, se llaman ángulos alternos externos. ¿Por qué? Porque están por fuera. Ahora, lo puedes ver así. Este que está afuera, que es Alpha, que ya lo sabíamos. Este con este aquí atrás, mira. Este con este, voy a poner las manos así mejor. Estos dos están por fuera. Uno está por el lado derecho, uno está por el lado izquierdo, pero son iguales. Ángulos alternos externos. Alternos externos. Y Beta, pasa lo mismo. Ese ángulo que está aquí, va a ser este mismo. Y va a ser este mismo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, tendrías allí, que este y este son alternos externos. Tú puedes ubicarlos ya y como que ponerle el nombre al asunto. Pero lo importante más allá del nombre, es que tú entiendas qué significa eso. Y mira lo siguiente. Por último, tú puedes establecer famosas ecuaciones. Tú puedes decir, si aquí tienes estos dos que son iguales, alfa más otro alfa más beta más otro beta, serían en total la vuelta completa que son 360 grados. ¿Cierto? Pero alfa más alfa son dos veces alfa. Y beta más beta son dos veces beta. Quiere decir que dos veces alfa más dos veces beta son 360 grados. O mejor aún, en media vuelta, alfa más beta debería darte cuánto? 180 grados. Si tú divides todo esto a la mitad, la mitad de dos alfas sería alfa, la mitad de dos beta sería beta, y la mitad de tres sesenta daría 180. Y mira que tienes que, es cierto lo que estamos diciendo. Alfa más beta es 180. No importa cómo lo sumes tú. Este más este 180, este más este 180, este más este 180. Todos son 360. Es una relación completa y espero que te haya gustado. A partir de aquí, la parte práctica. Ufff! Se puede poner la gente muy creativa. Y esto es lo que vamos a utilizar en teorema de Tales, en semejanza de triángulos, en muchas cosas más adelante. La relación de los ángulos es clave para empezar con la geometría. Ya sabes que la parte práctica es en epsilonacademy.com. Acá, no está más que decirte, nos vemos en el siguiente video. Antes de irte, no olvides suscribirte, darle like, dejar un comentario, y seguirme en las redes sociales, arroba epsilonacademy.com. Chao. 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 Gracias.